El Ministerio del Trabajo de Nicaragua al servicio de la dictadura oficializó un aumento del 10.1% en el salario mínimo promedio de los trabajadores para el año 2024. Este ajuste, que entró en vigor el 1 de marzo y finalizará el 28 de febrero de 2025, busca beneficiar a unos 258.000 trabajadores nicaragüenses en nueve sectores. En el Acuerdo Ministerial 0102-2024, publicado este lunes en el diario La Gaceta, se establecen los nuevos montos salariales para los diferentes sectores económicos del país. La vocera de la dictadura Rosario Murillo reapareció este lunes con normalidad en su comunicación diaria en los medios de propaganda oficialista, después de un fin de semana de especulaciones en redes sociales tras su desaparición, tras un corte abrupto en su llamada del viernes. Pensamos que siendo un sábado, nuestro pueblo merece disfrutar su fin de semana con tranquilidad, dijo Murillo este lunes en referencia a su ausencia este sábado al ocurrir un sismo en Nicaragua. La dictadura sandinista felicitó al dictador ruso Vladimir Putin por su triunfo en las elecciones generales en el país asiático, que culminaron este domingo 17 de marzo luego de tres días de votaciones. En estos tiempos de inestabilidad y violencia, en un mundo donde nos hace falta a todos paz, concordia, alegría, buena voluntad, celebramos su triunfo como una contribución a la indispensable estabilidad de la comunidad humana para continuar en mejores condiciones, dijeron los dictadores Daniel Ortega y Rosario Murillo. La Organización Internacional de Empleadores expresó su profunda preocupación por la persecución que la dictadura sandinista emprendió contra el sector privado aniquilando casi 20 cámaras empresariales, incluido el COSEP, el Consejo Superior de la Empresa Privada. La organización envió una carta dirigida al director general de la OIT, señor Hombo, en la que pidió que intervenga ante la dictadura nicaragüense. Y en el ámbito internacional, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba informó este lunes que convocó al máximo diplomático estadounidense en La Habana, Benjamín Sif, a una reunión un día después de las protestas en varias provincias de la isla el día anterior. La Cancillería cubana acusó al Washington de interferir en los asuntos internos de la isla y le trasladó formalmente el firme rechazo a la conducta injerencista y los mensajes calumniosos, señaló la dictadura. Para Café con Voz, José Cardoza. Gracias José por tu resumen. La dictadura cree que puede hacer en todos los países lo que hace en Nicaragua, que se mueve donde quiere, que saca a quien quiere, que se mete aquí, que se mete allá y que no le tiene que rendir cuentas a nadie. Pues en Panamá cree que puede hacer lo mismo. Envió una carta a la Cancillería de ese país, que ustedes van a ver en pantalla el 4 de marzo, donde le dice que, bueno, alegremente, póngalo ahí, que después de saludarlo, que es notificarles que el consulado va a empezar a funcionar a partir de esa fecha en la casa contigua, la sede diplomática, porque recuérdense que el cuchitril de la embajada se convirtió en la casa en la que vive ahora el prófugo de la justicia, Ricardo Martinelli. Entonces, nuestra embajada se funcionará desde el duplex número 661A y 61B, ubicado en la urbanización La Alameda, calle 63E. La embajada se aprovecha la oportunidad para reiterar las muestras de consideración. Panamá dijo, espérese un momentito. Pero el problema no es solamente que le digan que no se puede, sino que le demuestren que no se puede. O sea, la dictadura está acostumbrada a hacer lo que le place. La cancillería panameña dijo que no reconoce el traslado del consulado a una casa ubicada al lado de la sede diplomática. El 8 de marzo le comunicó a la embajada de la dictadura que la decisión de trasladar al consulado a la vivienda identificada como 61B no se ajusta a las normas y procedimientos diplomáticos establecidos entre ambos países. Entre comillas, el Estado que envía no podrá modificar posteriormente las sedes de la oficina consular, su clase ni la circunscripción consular sin el consentimiento del Estado receptor. Es decir, que para que la dictadura pueda estar despachando alegremente desde la casa de al lado, tiene que decirle Panamá sí. Si no lo hace, no puede despachar ahí. La pregunta es qué va a hacer Panamá, porque la dictadura está acostumbrada a hacer desmanes y que no le pase nada. O sea, aquí en Nicaragua se robó la sede de la OEA, hubo una reunión, condenas, qué barbaridad. Y ahí quedó. Parte sin novedad era mi abuelita. En paz descanse. O sea, si esto efectivamente, este documento, la carta del 8 de marzo en respuesta a lo que dice la dictadura, tiene peso, pues por lo menos algún efecto debe tener. Señores, miren, la policía manda a desalojar la casa y dígale no. Pero con decirle no pueden hacerlo, no basta. Con una dictadura como esta, no basta. Hay que demostrarles a los dictadores que no se mandan solos. Y en eso la comunidad internacional queda debiendo. Ha quedado debiendo. Ojalá y que el gobierno de Panamá los ponga en su lugar en ese sentido. ¿Sabe qué? Usted va a despachar en la misma casa que está aprobada por nosotros. Punto. Juliana Eikel. Tienen que, ellos tienen que despachar donde está aprobado. No es donde les plazca, que no es su país. Al final, la sede o el territorio nicaragüense, en este caso, desde la dictadura, comprende los linderos de la propiedad que fue aprobada. Si comienza a despachar fuera, no se reconoce y punto. Eso es todo. Pero la dictadura tiene que, recibir de parte de Panamá algo más que un documento que le diga que no acepta. Por lo menos, es lo que yo considero. Antes de seguir, quiero recordarles que el doctor Carlos, Carlos Cárdenas. Estaba acordando, doña Eikel, que hace unos días falleció el doctor Carlos Cárdenas hace tres años. Tres años, ¿verdad? Wow, increíble. Maxwell Cárdenas, su hijo, allá en Sweetwater Dental Clinic, está esperándole para que su sonrisa esté sana, esté limpia, esté saludable. 305-223-7766 es el teléfono que debe marcar para que en el consultorio lo estén esperando y usted tenga su sonrisa siempre limpia, siempre sana, siempre saludable en Sweetwater Dental Clinic, 105-00-West Flagler. Así informa la voz de América sobre la decisión de la dictadura de controlar los eventos y los espectáculos. Vean esto. Activistas, músicos y artistas nicaragüenses rechazaron la nueva normativa del Ministerio del Interior, que contempla dentro de sus funciones autorizar, controlar y vigilar cualquier actividad, evento o espectáculo artístico público dentro del país. Violenta, en primer lugar, el artículo 25 que habla de la libertad individual que tenemos todos los nicaragüenses. El Ministerio del Interior creó el registro de productores, promotores y organizadores de actividades, eventos y espectáculos artísticos públicos, los cuales deberán proporcionar todo tipo de información al ente gubernamental. Algunos artistas consideran que este control gubernamental podrá reducir aún más la realización de conciertos y espectáculos en Nicaragua. Con todas estas normas y regulaciones excesivas, las que más bien ahuyenta a cualquier reproductor. Uno de los propósitos del Ministerio del Interior es evitar el supuesto proselitismo político contra el gobierno, como ocurrió en un concierto de la banda mexicana Pandora, donde se alzó la bandera nacional y se corrió la música de un cantautor crítico del gobierno. Y es que el oficialismo cree que hay intentos para desestabilizar el país. El enemigo sigue siendo el mismo, utilizando los vendepatrias para conquistar campañas de desprestigio, que ofenden a la dignidad del pueblo nicaragüense. Quienes incumplan con la nueva normativa podrán ser sancionados por el Ministerio del Interior. Donaldo Hernández, Voz de América. Así está viendo el mundo las decisiones de la dictadura sandinista de Daniel Ortega y Rosario Murillo. ¿Qué le pasó a Cecínica el viernes? No, es incierto realmente lo que pasó. Pero de que esté enferma, de que el derrame, que yo no veo nada de eso. Algo pasó, es extraño, ¿no? Extraño la manera abrupta en la que termina la llamada pidiendo ayuda, pero a ver, yo no soy médico ni nada que se le parezca. Pero me decía, doña Díquel, y reflexionando, cuando vos te da un derrame, no te da tiempo de pedir ayuda ni de colgar una llamada. Te da y te da. No decís nada, simplemente te da. O sea, es un shock, un shock cerebral, ¿verdad? Y no te da tiempo de pedir ayuda ni nada. O sea, yo respeto a los que especulan sobre estas cosas. No comparto eso, porque la verdad es que pasó algo. ¿Qué cosa es? No lo sabemos. Pero a ella que está enferma, que estuvo grave, que se se desmayó y que se despertó después. No. Escuchemos el momento en el que esta bruja criminal corta la llamada pidiendo ayuda. Prosperados y victoriosos, la paz que nuestro pueblo proclama y defiende todos los días es la base del caminar asentrado, asent... Es bien raro, ¿no? Es bien raro lo que pasó ahí, porque está leyendo como siempre su monólogo y en la última parte comienza a leer algo, lo repite un poco y después pierde. Pierde, parece, el control. Pide ayuda y corta la llamada. El que está en el teléfono, pues con un problema de derrame, por ejemplo, que es lo que pudo haberse presentado en esa situación, no pide ayuda ni puede cortar el teléfono. Por lo menos hasta donde yo sé, ¿verdad? En términos generales no soy médico ni nada que se parezca. Lo extraño es que no apareció más. No apareció más y como a ellos les encanta generar especulación y poner a Ortega como inmortal, que se muere diez veces y se levanta diez veces de la tumba y generar fake news para que los medios independientes, digamos, y aquí y allá. Entonces no apareció el viernes más y después el sábado, extrañamente, hubo un temblor en Nicaragua de 5,7 grados fuerte. Fuerte. Y ella siempre como la mamá de todos los nicaragüenses, que se cree que es, yo diría que la pecaminosa, la pecaminosa, la madre pecaminosa de todos los nicaragüenses, la más malvada de todas, ella aparece siempre que hay cualquier cosa que ella puede aparecer como protagonista, ella aparece. Después del temblor no apareció. Seguramente en la línea de seguir generando especulación, ¿no? Hoy reapareció y dice que lo del temblor no era tan importante. Escuchen bien esto, porque estábamos en fin de semana y todos los nicaragüenses necesitaban estar tranquilos. Lo que pasó no lo sabemos, pero querían generar, lógicamente, una serie de informaciones para después aparecer como revivió la bruja. Bueno, revivió, no le pasó nada, hombre. El sábado tuvimos ese temblor, eran como las seis y pico, siete de la noche, tal vez menos, y nos comunicamos con Paso Caballo, que es donde estaba realizándose la pasarela de Nicaragua Diseña, porque el temblor había sido cerca, ahí por Corinto. Nos dijeron que nadie se movió, que sí se sintió. Pero pensamos que siendo sábados, nuestro pueblo merece disfrutar su semana, su fin de semana, perdón, disfrutarlo con tranquilidad y quedamos pendientes y en comunicación en todo el país. El doctor González, el Ineter, gracias a Dios, no hubo réplica. Se cayó de la escoba, se les afundiente, se vio al espejo recién levantada, qué sé yo, pues. Pero el día que estos diablos se mueran, va a ser inevitable que lo puedan ocultar. El día que les pase algo de verdad, va a ser inevitable que lo puedan ocultar. Eso, ténganlo por seguro, van a querer mantenerlo como secreto de Estado y va a ser imposible eso. Los muertos no se pueden ocultar. ¿Se acuerdan que al final, cuando el COVID querían ocultar, tenían que decirle al final que estaba muerto? Hasta que ella decía que estaba muerto. A Noguera lo tuvieron como, ¿cuánto? Como tres semanas. Después de haberse muerto, dijo que se había muerto ese día. Se murió el día que, dice, asesínica, no el día que se murió. Así son estos criminales que están en siniestro, Ortega y Murillo. El doctor Alfonso Oviedo Reyes, Alfonso Oviedo Reyes, recuerde, y su equipo de American Immigration Bureau, 305-221-6433 es el teléfono, o escriba a oviedoimmigration.com. Cualquier solicitud de asilo, refugio, reunificación familiar, si usted quiere solicitar su residencia, si quiere solicitar su ciudadanía, un permiso de trabajo, todo lo que tenga que ver con trámites migratorios, por favor, no se confunda. Es el doctor Oviedo Reyes y American Immigration Bureau, quienes le dan la mano para que usted se sienta lo mejor representado posible. Si ellos no lo resuelven, o no le ayudan, perdón, a resolverlo, nadie más podrá hacerlo. Bianca Jagger, reconocida defensora de derechos humanos, emitió un mensaje este fin de semana llamando a los opositores a unir fuerzas contra la dictadura. Dice Jagger que la dificultad que vive el país debe servir de oportunidad para lograr una verdadera unidad. De esta manera, dejar las diferencias y trabajar juntos para alcanzar el objetivo, que se vaya a la dictadura. Nos enfrentamos a grandes retos, pero también podríamos aprovechar esta oportunidad para transformar nuestra realidad, uniéndonos. La necesidad de la unificación es más evidente que nunca. Si permanecemos divididos y solos, no lograremos avanzar. Debemos dejar de lado nuestras diferencias y trabajar juntos para lograr un objetivo común, el bienestar de nuestro pueblo y la liberación de Nicaragua. La represión del régimen de Ortega y Murillo son implacables. Y las graves y sistemáticas violaciones de los derechos humanos y los crímenes de lesa humanidad continúan. Dijo Jagger que la comunidad internacional ha hecho su trabajo a pesar de que existen conflictos que llaman la atención y que los mantienen ocupados como es el de Gaza y la guerra en Ucrania, o la invasión de Rusia contra Ucrania, pero también requieren de que los nicaragüenses trabajen en unidad para coordinar esfuerzos y lograr cambios efectivos. La comunidad internacional ha hecho mucho por Nicaragua. Algunos argumentan que no han hecho lo suficiente. Pero tenemos que estar consciente que hoy ellos se enfrentan con graves conflictos geopolíticos en Gaza y en Ucrania. La comunidad internacional y el pueblo nicaragüense esperan y exigen que trabajemos unidos contra la dictadura de Ortega y Murillo. Es primordial que la coordinación de nuestros esfuerzos se convierta en un motor para aumentar la presión internacional contra el régimen que oprime a nuestro pueblo. Solo coordinando esfuerzos podremos derrotar a sus fuerzas opresoras y criminales para lograr cambios significativos e irreversibles. Añadió que aquí no se trata de viejos y jóvenes, chicos o grandes, derecha o izquierda, sino de reconocer que hay diferencias y que es esencial para lograr la meta, que esas diferencias queden a un lado y alcanzar la meta, que es que el país recupere sus libertades y su democracia. Debemos ser inclusivos en nuestros esfuerzos. En este momento crucial no hay lugar para las divisiones internas ni para la marginación de quienes piensan distinto. reconocer y respetar nuestras diferencias es esencial para construir una base sólida y diversa que pueda hacer frente a los retos que enfrentamos. Es imperativo dejar de lado las diferencias que existen entre los de izquierda y los de la derecha, entre sandinistas y somocistas, entre socialistas, conservadores y liberales. Tampoco debemos olvidarnos de los movimientos juveniles que son el futuro de nuestra Nicaragua, de las valientes mujeres nicaragüenses que juegan un papel de vital importancia en todos los aspectos de nuestras vidas y en nuestra lucha por la justicia y la democracia. Concluyó Bianca Lager, defensora de derechos humanos nicaragüense, que en este esfuerzo no pueden faltar los campesinos, los afrodescendientes y, por supuesto, el esfuerzo que ha hecho la Iglesia Católica por mantener la voz alzada denunciando las injusticias en contra de los nicaragüenses. Cabe señalar en esta lista la valiosa contribución de nuestros campesinos, de los pueblos indígenas y afrodescendientes, y, por último, quiero mencionar la valiosa contribución de la Iglesia Católica y de nuestros valientes obispos, sacerdotes, seminaristas y hermanas de caridad que siguen siendo víctimas de una implacable persecución del régimen Ortega y Murillo. Y no nos olvidemos de los pastores evangélicos que también son víctimas de la despiadada persecución religiosa en Nicaragua. Al final, son más los objetivos que nos unen que los que nos separan. Nos une el objetivo común derrotar al régimen de Ortega y Murillo a favor del retorno de la libertad, la justicia y la democracia en nuestro país. Un acertado mensaje de Bianca Jager, defensora de derechos humanos reconocida a nivel internacional, la nicaragüense que ha estado ahí, cada vez que puede, alzando la voz, cabildeando para que se voltee a ver hacia Nicaragua y que no se olvide de la causa de los nicaragüenses en medio de una represión brutal de los siniestros, el Betus Tortega y la patibularia esperpéntica y ahora actriz, asesínica Murillo. El padre Marcos Omarriba volvió a Doña Díquel a la lomita. Se subió a lanzar nuevamente en la iglesia de Santa Ágata y dijo que la sangre derramada por inocentes en la búsqueda de la libertad y justicia es abono para que la patria que anhelamos sea alcanzada. La historia de la semilla es la historia del propio Jesús y de todo discípulo que quiere servirlo y tener vida en él. Así, muchos han sacrificado sus vidas hasta hoy. Muchos niños, jóvenes, adultos y ancianos que su sangre ha sido derramada a manos de gente sin escrúpulos y respeto a la vida y la libertad. Son estos niños, jóvenes, adultos y ancianos abono para su pueblo que andan en busca de libertad y de justicia. Añadió el padre Marcos que el sacrificio siempre duele, ¿no? Duele, pero el dolor y ese sacrificio tiene siempre una recompensa. Siempre Dios recompensa esa decisión de exponerse, ¿no? De entregar la vida por los otros o poner el pecho por los otros. Escuchemos lo que dijo el párroco de la iglesia de Santa Agatha. Duele morir, duele ser perseguido, encarcelado, duele ser torturado, duele ser expulsado y asesinado, pero este dolor es abono, es trigo enterrado que dará fruto para alimentar la vida de un pueblo que paga con sangre su libertad. El dolor solo es bueno si lleva adelante el proceso de supresión. Es claro que en la vida podamos evitar muchos sufrimientos, amarguras y sinsabores. Bastaría con cerrar los ojos ante los sufrimientos ajenos que mucha gente hace y encerrarnos en la búsqueda egoísta de nuestra dicha, de nuestra propia felicidad, no pensando en los demás. Pero siempre sería a un precio demasiado elevado. ¿Cuál es ese precio demasiado elevado? Que dejaremos de amar y el que no ama muere, está muerto en vida. De igual manera, el padre Marcos Soma Riva dijo que amar incluye siempre sentir dolor y entonces amar a la patria también duele, ¿no? Que no hay sufrimiento al que nos sintamos ajenos y esa solidaridad dolorosa hace surgir liberación y salvación al ser humano. Amar a los otros incluye sufrimiento, compasión, solidaridad en el dolor. Amar a la patria también incluye sufrir, luchar, no desfallecer y no darse por vencido que existe un mañana mejor para todos. No existe ningún sufrimiento que nos pueda hacer ajenos. Esta solidaridad dolorosa hace surgir salvación y liberación para el ser humano. Es lo que descubrimos en el Crucificado porque Él salva quien comparte el dolor y se solidariza con el que sufre. Y recordó el Padre Marcos que Jesús también fue oprimido por nosotros, como el pueblo de Nicaragua que ha sido oprimido, vilipendiado, que fue acusado, fue detenido, golpeado y torturado. Pero sabía que Él que era era como un trigo que caía en tierra fértil para tener como frutos paz y justicia. Nosotros somos amados por Jesús. Él da su vida, se entrega, es acusado, condenado injustamente, torturado y crucificado siendo inocente. Jesús también fue oprimido, exiliado, perseguido, acosado, golpeado, torturado y vio lo que le pasaba como semilla de trigo fértil que caía en la tierra para ser fecundo y dar frutos de libertad, de paz y de justicia. Así nosotros no podemos perder el norte y pensar que el sacrificio de un pueblo entero, los de adentro como los de afuera, será en vano. Somos semillas de trigo triturados por las injusticias y las injustas circunstancias a manos de los violentos que defienden con su egoísmo sus propios derechos a imponerse para mantenerse sobre piedras falsas, sobre terreno arenoso que tarde o temprano se hundirán. Tarde o temprano se hundirán. Amén. Así sea. Gran homilía del padre Marcos Omar Riva a quien le mandamos un saludo. Un grupo de o varios, varias organizaciones, más de 30 organizaciones opositoras enviaron una carta hoy a la directora del Fondo Verde para el Clima, Mafalda Duarte. La carta agradece la decisión que tomaron de no entregar los 116 millones de dólares a la dictadura y dice en su parte de Toral este monumental paso adelante este monumental paso adelante no solo supone un triunfo para la conservación del medio ambiente sino que también representa una importante victoria para los derechos y la dignidad de los pueblos indígenas y afrodescendientes de la costa caribe de Nicaragua. Al decidir detener el proyecto Bioclima han demostrado un profundo compromiso con el respeto a los derechos y el patrimonio cultural de las comunidades indígenas de Nicaragua así como una plena observancia y cumplimiento de las salvaguardas sociales del Fondo en la aprobación de proyectos de financiación climática. Con demasiada frecuencia los proyectos de desarrollo ignoran las voces y los derechos de los pueblos indígenas lo que conduce a la degradación del medio ambiente y la injusticia social. La decisión de dar prioridad a su bienestar y autonomía sienta un poderoso precedente para que una acción climática inclusiva y equitativa en Nicaragua y en los países en donde simplemente el dinero del fondo. Añaden que esta decisión envía un mensaje claro al Estado controlado por la dictadura sandinista de que el Fondo Verde para el Clima está comprometido con la defensa de los derechos indígenas y la promoción de los procesos de consulta libre previa e informada y la siguiente página por favor y con sentimientos significativos con todas sus iniciativas sirve de faro de esperanza para todos los pueblos indígenas de todo el mundo reafirmando su capacidad de acción y el lugar que les corresponde en su configuración de desarrollo sostenible ustedes ven ahí la firma de diferentes organizaciones tanto movimientos sociales como movimientos campesinos y también movimientos políticos que firmaron esta carta que le enviaron a Mafalda Duarte directora del Fondo Verde para el Clima sigale dando me gusta café con voz el saborcito de estar informado y ubíquenos siempre dentro de los más vistos y más gustados en redes sociales y plataformas digitales cada uno de sus me gusta lo apreciamos muchísimo así que gracias por sumarse a la dinámica de los me gusta hoy se conoció que Moody's Moody's que es una de las calificadoras internacionales más importantes indicó que la dictadura está mejor de acuerdo a lo que establecen los parámetros que ellos consideran para calificar aseguran que el régimen de Ortega ha logrado sortear escuchen bien esto ha logrado sortear las sanciones impuestas por Estados Unidos y otros países lo que sumado a otras estrategias y el constante aumento de las remesas hicieron que el país tenga una mejor calificación escuche eso Moody's rating expone que Nicaragua pasó de la categoría de riesgo B3 a la B2 con una perspectiva estable entre comillas de acuerdo a los rangos de calificación de las agencias la B sugiere que hay susceptibilidades de riesgos crediticios y con aumento de escala B1 hasta B3 cuanto mayor es el número más alto es el riesgo la calificación B2 que es la que le dan a la dictadura también tiene en cuenta las instituciones débiles y la alta susceptibilidad a eventos de riesgo en particular el riesgo político explicó la agencia calificadora en un documento de nueve páginas publicado en inglés el pasado 15 de marzo señalan que el régimen ha logrado sortear los shocks económicos y que lo ha combinado con políticas prudentes de estabilidad macroeconómica sin embargo al alcanzar la categoría B2 hace que sigan teniendo en cuenta las instituciones débiles y particularmente la política entre los riesgos políticos está el que se puedan aplicar sanciones más estrictas y una disminución en la proporción de préstamos Moody's estima que en un escenario adverso en el que los flujos de financiamiento hacia Nicaragua se detuvieran por completo escuchen bien esto por eso es que cuando dicen uy 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 que si se aplican las sanciones la cantidad de migrantes va a ser mayor que es una de las excusas más más comunes y más frecuentes que se presentan al momento de hablar de sanciones más fuertes Moody's estima que en un escenario adverso donde el financiamiento se detenga por completo hacia Nicaragua las actuales reservas fiscales cubrirían las necesidades brutas de financiamiento del estado hasta el año 2026 el régimen ha logrado mejorar la calificación gracias a tres puntos importantes escuchen cuáles son el constante aumento de las remesas claro estamos arriba de 5 mil millones ya doña Díquil desde el año 2021 el incremento ha sido brutal el sostenimiento de la inversión extranjera directa y el aumento de los ingresos fiscales que es el efecto de la brutal reforma tributaria que ha apretado con todo al sector privado y que tiene como resultados más impuestos y mejor colchón financiero entonces sortean las sanciones porque las bypasean al final y aquí aquí hay dos leyes no había dos leyes que ya pasó a otro plano y la de renacer que nunca la han aplicado más que en un del 100% han aplicado la renacer creo que el 25 27% máximo aquí seguimos mandando remesas porque pues hay más migrantes hay más fuerza laboral nicaragüense en Estados Unidos en España en Costa Rica y sigue llegando más plata a Nicaragua y la reforma tributaria que es brutal entonces para que vean más o menos por dentro de la cosa vamos a preguntarle más adelante a nuestro invitado porque las calificadoras cuando dicen que hay mejoría entonces esto se puede utilizar como un argumento para decirle al Bessie estamos mejor hay menos riesgo aunque dice aquí que la susceptibilidad a los temas a los riesgos de tinte político es de los que más atención le están poniendo cosa que está latente en Nicaragua todo el tiempo así que para que vean cómo anda la cosa en relación a el dinero que está llegando a Nicaragua la inversión extranjera directa que se sostiene de una u otra forma y los ingresos fiscales que se han aumentado gracias a la presión que hace la dictadura a través de más cobros al sector privado y ese es el gran colchón financiero tiene dinero doña Dickel si se parara hoy la comunidad internacional le dice hoy a la dictadura ni un peso más tiene reservas para aguantar el gasto estatal hasta el año 2026 se escucha bien eso entonces no hay tales doña Dickel que si se aprieta van a salir la gran cantidad de migrantes corriendo y no se va a poder sostener el país no hay tales lo dice Moody's lo digo yo para que vean pues cuando señores de la oposición a los que quieren cabildear en ese sentido porque hay unos que no cabildean nada o están siempre tratando de dibujarla cuando le sacan con ese cuento de que si se aprieta con todo entonces va a venir más si el CAFTA se corta y no sé qué y no sé cuánto y que va a salir corriendo un montón de gente más del país tienen para sostener el país estable por los gastos del Estado y demás hasta el año 2026 si señor para que vean cómo anda la cosa para que vean cómo anda la cosa recuerde que la familia multiservices la familia multiservices está esperando que usted se acerque a sus oficinas en Okichobi o en North Miami para que sus taxis los personales o los corporativos los presenten con ellos usted puede ser uno de los grandes ganadores de la camioneta Mercedes Benz año 2024 pero más allá de eso la firma de la familia multiservices le da garantía le da tranquilidad le da seguridad y usted puede sentirse también muy pero muy acogido en una oficina con un equipo de primera categoría que le garantiza a usted que sus taxis serán presentados de manera correcta de manera rápida y que no habrá problemas no habrá fallas no habrá alteraciones tiene problemas usted ahí en la misma oficina tienen varios escritorios que le ayudan a usted a resolver cualquiera de sus dificultades en el mismo momento ¿dónde? en la familia multiservices porque ahí todo todo es posible la doctora Marta Patricia Molina detalló en su cuenta de X cómo está el ambiente antes de Semana Santa en relación a la iglesia veamos este hilo que compartió Semana Santa 2024 en Nicaragua la dictadura Ortega Murillo prohíbe 4.800 procesiones para cuaresma Semana Santa 2024 dice esta cifra incluye procesiones a ver esta 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 cifra incluye las procesiones que se realizaron realizarán en los cuatro viernes de cuaresma domingo ramos y las que se efectuarán directamente en la propia sigue el hilo con lo siguiente pocas parroquias realizarán procesiones haciendo un recorrido alrededor de la manzana del templo 3. la gran mayoría de las parroquias capillas efectuarán las procesiones intramuros incluidas las catedrales las diferentes diócesis y arquidiócesis 4. el viacruz penitencial de participación multitudinaria promovido por la arquidiócesis de Managua tampoco será realizado 5. las alcaldías municipales están convocando a actividades religiosas de Semana Santa sin autorización y participación de la iglesia católica agrega 6. muchas parroquias no realizarán todas las procesiones de la semana mayor a como habitualmente la hacían ni afuera ni adentro de los templos y han optado por ejecutar otras actividades religiosas como rezo del rosario o vela de una imagen 7. algunas procesiones han sido permitidas pero en la cuadra del templo a última hora se presenta un agente de la policía y una contraorden para que no salgan bajo amenaza de ser encarcelados todo lo anterior de evidencia que la etapa de los cristales rotos que comete la dictadura en contra de la iglesia católica no ha cesado las campanas no repican con seguridad alegría y victoria a como lo mencionó en su momento la consorte del dictador Ortega Saavedra ¿qué les parece ese ambiente lúgubre triste de terrorismo que hay alrededor de las actividades religiosas que normalmente se llevan a cabo en la semana santa increíble 4.800 procesiones están prohibidas desde ya doña Díker dígame eso es información que tiene la doctora Marta Patricia Molina que es la que ha estado dando seguimiento al tema de la iglesia es la información que le está proporcionando seguramente la fuente que ha estado consultando año con año y para esta época y le están diciendo más o menos cuáles son las orientaciones no sé yo del cardenal no sé nada solamente sé que esto no es feinio esto sí nada que ver con eso el cardenal está contento con el saludo que le mandó a Cecínica esperando que el papa lo mantenga la mayor cantidad de tiempo posible ahí en el cargo porque Cecínica le mandó a decir con ese saludo que ellos están contentos con su cardenal así que esperando que así sea aunque se mantenga anduvo en Miami Cheney Palacios la Miss Universo nicaragüense recibió las llaves de la ciudad del Doral recibió las llaves de la ciudad de de Sweetwater recibió las llaves de la ciudad del condado de Miami-Dade y una algarabía propia verdad de de recibir a a la a esta joven nicaragüense acá en el sur de la Florida en diferentes eventos el viernes estuve en el Dolphin Mall ahí muchísimos nicaragüenses estaban esperándola verdad el sábado una actividad en una hacienda con una hípica acá estaba con la alcaldesa Daniela Levin Cava y el domingo en en Sweetwater donde también se desbordó la comunidad nicaragüense para saludarla y para ahí intercambiar también con una gran cantidad de con nacionales que llegaron hasta ese lugar a buscar la fotografía a verla más de cerca a gritarle a echarle vivas y a compartir con ella unos minutos verdad qué bonito el ambiente que se vivió y felicitamos a Cheinís que tuvo la oportunidad de tener muy de cerca la comunidad nicaragüense ahora sí verdad a diferencia de lo que pasó en Costa Rica que fue muy complicado y acá no acá estuvo buen buen espacio tres días prácticamente con mucha actividad dijo que sí también compartió con la familia que tiene acá en Miami y nada dijo que su triunfo era el triunfo de los más de seis millones de nicaragüenses y que pedía que todos que todos la apoyaran para que su trabajo como Miss Nicaragua como Miss Universo perdón fuese lo mejor posible en Cuba las protestas protestan porque no hay energía ni hay tampoco comida veamos las imágenes que se compartieron en redes sociales de diferentes puntos de la mayor de las Antillas en el Caribe ¡Gracias! 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 ¡Libertad! 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 Nuevamente se convoca solo ¿Verdad? Porque Y no es aquí ninguna manipulación Ni nada que se le parezca Porque la realidad es que A falta de energía por más de 10 Incluso 12 horas en algunas zonas Y falta de comida Pues entonces ¿Qué piden? Corriente y comida Corriente y comida Cuando dicen corriente es energía eléctrica y comida Y tenemos hambre Es un grito que también se escucha En Cuba y también escucharon ustedes Despatria y Vida que es la canción De los artistas cubanos Que se ha hecho sentir En la isla Porque es como un reclamo al cambio Que ese Ese país necesita Producto de la situación terrible que viven ¿Qué dijo el criminal? Ah bueno aquí está el video Donde están arrestando Sí por favor gracias Aquí en la noche Esto fue en la tarde de ayer domingo En la noche vean lo que estaba pasando Esto es Ya en la noche La guardia cubana Los criminales Los represores Los sanguinarios Ya llegaban a buscar A las casas de las personas Que estaban Que habían estado Que estaban Es que hay gente Que es visible Hay gente que Se sube al techo Como lo que estaban en el techo Hablando Entonces Ah estos son los que están Al frente Entonces ahí lo llegan a traer Esto es aquí en Miami Versalles Que siempre la comunidad cubana Que hay protestas Se dan cita Y mandan ánimos Desde acá Al exilio cubano ¿Qué dijo Miguel Díaz Canel? Aquí está En su cuenta de X Su cuento de siempre Su incapacidad Su mediocridad Su falta de De herramientas Propias Porque aquí no puede estar Dependiendo de De Estados Unidos Para sobrevivir Si vos tenés al mundo entero Para sobrevivir No hay tal bloqueo Porque ya lo han visto Ustedes que es falso Hay un embargo económico Y tampoco es Absoluto y cerrado ¿Verdad? Entonces ¿Qué dijo Díaz Canel En su cuenta de X? Veamos Echándole la culpa Al imperio siempre Dice Varias personas Han expresado Su inconformidad Del servicio eléctrico Y la distribución De alimentos Este contexto Se intenta aprovechar Por los enemigos De la revolución Con fines Desestabilizadores Agrega En las últimas Horas Hemos visto Como terroristas Radicados En Estados Unidos Que hemos denunciado En reiteradas ocasiones Incentivan acciones Contra el orden Interior del país La disposición De las autoridades Del partido El Estado Y el gobierno Es atender Los reclamos De nuestro pueblo Escuchar Dialogar Explicar Las numerosas gestiones Que se realizan Para mejorar La situación Siempre En un ambiente De tranquilidad En medio De un bloqueo Que pretende Asfixiarnos Seguiremos Trabajando En paz Para salir De esta situación La comparsa De los infames Quiso salir Ayer a bailar Con el dolor De los cubanos Políticos Mediocres Y terroristas En redes Se alinearon Desde el sur De la Florida Para calentar Las calles De Cuba Con mensajes Ingenicistas Y convocatorias Al caos Se quedaron Con las ganas No nos cansaremos De pelear Contra el bloqueo Genocida Ni de explicarle Al pueblo Las causas De los problemas Y los esfuerzos Del gobierno Para sacar adelante La economía ¿Saben cuántos años Tienen los cubanos De escuchar el mismo cuento? 65 65 Ese es el cuento De siempre El bloqueo El imperio Son ellos Los culpables No somos nosotros Estamos resolviendo ¿Resolviendo qué? Hambre Energía Falta Esa es la realidad De Cuba Terrible realidad La que viven Los cubanos Vamos a hacer Una pausa comercial Y volvemos Con Eduardo Trejos Exfuncionario Del BESI Para hablar Casualmente De Los efectos Que podría tener El reclamo De la dictadura De cara Al presente Y al futuro Con préstamos En la entidad A propósito De que Moody's Ha mejorado La calificación De la dictadura De Nicaragua De B3 A B2 Cosas que toman En cuenta En las entidades Financieras Para justificar El desembolso O el no desembolso De más financiamiento A sus socios Vamos a la pausa Y regresamos Con nuestra Entrevista Principal ¿Qué es La familia Multiservices? Somos una empresa Que ofrece A todos nuestros clientes Una asesoría De confianza Para todas Sus necesidades Fiscales O financieras Servicios Que ofrecemos Taxes Cargas De puerta a puerta A Nicaragua Inmigración Agencia de viajes Y paquetes turísticos Con 17 años De experiencia Sirviendo a toda Nuestra comunidad Latinoamericana Desde cualquier parte De los Estados Unidos En nuestras oficinas De Miami Florida Hola amigos Ya saben Es el mejor Sorbo informativo Dele me gusta Comparta Y suscríbase Al canal De Café con Voz Nicaragua Y recuerden Que no hay mañana Sin café Las mañanas Son mejores Cuando estoy pensando En voz Cada día Es diferente Si puedo escuchar Tu voz Pero no puede Faltar Ese ingrediente Porque es rico Probarlo Junto a vos Un buen café Es café Es café Con vos Es café Con vos Es café Descresar Es café A A